En estos tiempos en que todos estamos sometidos a una carga grande de trabajo y donde nos pasamos muchas horas delante de ordenadores, de pantallas, de tablets, de móviles, os quería dar algunos consejos para cuidar vuestra salud visual. En primer lugar, tenemos que evitar la sequedad de los ojos. Para eso es recomendable que intentemos parpadear cada cierto tiempo cuando estamos delante de la pantalla del ordenador. Es aconsejable también, en el caso de que fuera necesario, usar lágrimas artificiales. Por otro lado, es muy importante ajustar bien el brillo y el contraste de nuestras pantallas de ordenadores. El brillo no puede ser ni excesivo ni puede ser demasiado bajo. Por otro lado, es muy importante que utilizamos bien nuestros dispositivos electrónicos. En el caso de las tabletas y los móviles, estos deben estar situados a unos 30 centímetros de nuestros ojos y la pantalla debe estar ligeramente por debajo de nuestra línea visual. También es necesario hacer un correcto descanso en cuanto a nuestras tareas visuales. Es aconsejable que cada cierto tiempo cambiemos el enfoque de nuestros ojos sobre la pantalla y dediquemos unos segundos a mirar a lo lejos. Y además, cada dos horas debemos parar y descansar nuestras tareas delante del ordenador. Y aunque ocurre en un pequeño porcentaje de los casos, hay dos estudios que indican que un porcentaje pequeño de pacientes con coronavirus han presentado, unidas a su sintomatología clásica de tos, fiebre, etcétera, conjuntivitis. Por eso es muy importante recordar la adecuada higiene de las manos y que es aconsejable evitar tocar no solo la cara, sino también los ojos con las manos.